Estas viviendo y no me exigas, es algo que te funciona a mi Yo te interpizo, tu no me extrañas, hay algo en ti de misterio Que yo te espero, no te la hagas, no hay nada que te dé miedo amor Siempre vas un poco más allá, de mi vida si te lo vienes Yo no me extiendo, ni te detengo, pero en tu tiempo yo soy genial Tú te descubres, te me inundes, y te disuelves con facilidad Que una vez vengo, yo te pregunto, que el amor no se hizo negar Y yo sé que todo te da igual, no hay nada que te abrazar Y me abrazo y no vive, no hay nada que te escuchar, no hay nada que te deshumar Sé que me engañan, de todos modos, yo te dejo por nada